Baracaldo, junto a las tres capitales vascas, forma parte de Sientia Estea, un evento de carácter lúdico y pedagógico que quiere acercar la ciencia, la tecnología y la cultura de la innovación a la sociedad. Este año, en su edición 22, lo hace mostrando su compromiso con la sostenibilidad. Así, del 9 al 13 de noviembre, además del acceso a las actividades impulsadas por la UPV, Sientia Estea Baracaldo ofrece en el municipio la posibilidad de participar en numerosas actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos que giran en torno a la sostenibilidad y al lema central de esta edición, que es la adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social y ciudades inteligentes y climáticamente neutras. La propuesta contará con actividades como exposiciones, conferencias, actividades paraescolares, talleres infantiles, talleres en familia, recorridos medioambientales, visitas guiadas, además del histórico Ciencia Club. Entre las actividades dirigidas al público general destaca la exposición Heracusteco Camisetac, camisetas que enseñan imágenes para concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado por el alumnado de Grado de Creación y Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, que podrá verse del 2 al 14 de noviembre en el Centro Cívico de Clara Campamor. La muestra consta de 72 imágenes impresas en camisetas para tomar conciencia a los desafíos mundiales que plantean los ODS. También destaca la conferencia de Renaturalizar la ciudad genera bienestar y salud en las personas, en la que Beatriz Fernández de Manuel, investigadora de la Cátedra de la UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV, nos cuenta que las ciudades son corresponsables del cambio climático, a la vez que tienen que soportar los impactos en forma de inundaciones o de intensificación del efecto de isla de calor humano, entre otros. Esta conferencia se realizará el miércoles 9 de noviembre a las 7 en el Centro Cívico de Clara Campamor. Las personas asistentes a la charla, una vez esta finalizada, podrán inscribirse en la actividad Baños de Bosque y experimentar los beneficios del contacto directo con la naturaleza en la ciudad. Además, podrán disfrutar del Ciencia Club, monólogos científicos a cargo de científicos y científicas de la UPV, que se podrán disfrutar el jueves 10 de noviembre a las 7 horas en el Centro Cívico de Clara Campamor. Habrá contacto directo con la naturaleza a través de las visitas al Jardín Botánico el 9 de noviembre y 11 de noviembre, ambas a las 11 y media, una en castellano y otra en euskera, y a los jardines de la finca Munoa el 9 de noviembre a las 5 y media, a las 6 y media, también en euskera y en castellano, así como la posibilidad de participar en la ruta senderista Ruta del Agua PR4-B210. Esta ruta ofrece la oportunidad de disfrutar del paisaje del regato mediante un recorrido de 5 kilómetros por llegando el pantano de Echevarría. Se realizará el 12 de noviembre de 10 a 1 y será necesario realizar una inscripción previa en la Naturguela de Baracaldo. Junto a estas actividades también se podrá participar en un proyecto de creación artística denominado Mantra Salvavidas, a cargo de Miriam Loidi y Sulek, máster en Investigación y Creación en Arte de la UPV. Este proyecto invita al público a cuestionarse sus hábitos y formas de consumir en el ámbito de lo textil, pudiendo formar parte de este proceso participativo. Este se desarrollará, esta actividad, del 9 al 11 de noviembre, de 5 a 7, en el Centro Cívico de Clara Campamor. La Semana de la Ciencia de Baracaldo también contempla actividades para el público infantil y familiar. En este sentido, se podrá disfrutar de talleres infantiles de ciencia, de robótica y de creación sostenible. La tarde del viernes 11 de noviembre y la mañana del sábado 12 se podrá participar en 25 talleres vinculados a la sostenibilidad y a la temática conductora de las de ciencia de esta edición. Serán 11 talleres de ciencia, 8 talleres de robótica y 6 talleres de creación sostenible. Los talleres se impartirán en Euskera y van dirigidos a niños y a niñas de 6 a 12 años en grupos de 6 a 8 y de 9 a 12 años. En el Centro Cívico Clara Campamor requiere inscripción previa que a partir del 2 de noviembre se pueda hacer en el propio centro. Además, durante la mañana del sábado 12 también se podrá participar en familia en las actividades del Espacio de Creación Sostenible en Familia, donde se ofrecerán 14 talleres que despertarán la creatividad mientras se manifiesta la apuesta por un mundo sostenible. Estos talleres están dirigidos a público familiar y serán realizados en castellano y en bilingüe y se requiere de una inscripción previa en el Centro Cívico de Clara Campamor. Por último, la propuesta Mochila y Kercha y Lea, mochilas exploradoras, que invitan a realizar un recorrido autoguiado por Golos Tiza, llevando a cabo una investigación medioambiental para que se facilita una mochila equipada con el material necesario en el CIMA Luis Cholla Almaraz. Se lleva a cabo los días 12 y 13 de noviembre, en este caso, sin necesidad de inscripción.